Inmediatamente, porque el hecho, el que habla conjuntamente con los fiscales de investigación nos presenta una mala comunicación electoral. Y ahí determinamos varias inteligencias de investigación para ver si logramos darnos con los posibles autores del hecho. En el día de ayer, hicimos algo que debimos hacer inmediatamente, tomamos las medidas en el magistrado Manuel Lea Pérez, que está conjuntamente con el magistrado Carlos de la Martina, encabezando las investigaciones bajo la directriz en nuestra. Ayer revisó la Junta Central Electoral. Ocho miembros del Ministerio Público, juntamente con varios agentes de la Policía Nacional y la Unidad Canina, también revisaron todo lo que la Junta Central Electoral, lo que queríamos descartar, si el dinero lo tenían por ahí escondido. Como hay un sótano lleno de caja y cosas. Y evidentemente el dinero salió de la junta. El dinero no está en la junta. O sea, ya tenemos que empezar a trabajar fuera de la Junta Central Electoral porque ya el dinero no está en la junta. Eso es lo que tenemos, que es algo novedoso. Pero se han realizado unas 20 requisitos en un hecho de caza de empleados de la junta. Han salido fallidos. Y las cámaras, seguimos viendo los videos para ver si tenemos alguna luz en el camino de esta casa. ¿Están investigando? Se están investigando. Nosotros lo que hacemos es que estamos investigando personas. Como la ley nos faculta tener una persona seis horas para investigar eso es lo que estamos haciendo. Entonces vamos a la investigación y luego lo desvachamos. Porque no queremos inculpar a nadie que no sea porque lo que puede resultar bonito fue esta persona. Pero si no tenemos las evidencias que es el dinero, no podemos inculpar a nadie. Porque ¿qué podría decir la prensa? Ah, mira, buscaron la hojita del alo. Vamos a buscar el tronco. Lo que queremos es buscar quién cometió el hecho y tener el dinero que es la principal evidencia de ese todo. Magistrado, la pesquisa que se ha hecho a empleados de la junta incluye a los jueces titulares. ¿Cómo jueces titulares? Los jueces titulares, presidente. Usted me va a disculpar. Esa persona ni ahí estaba. Ni discúlpenme ustedes. No estaban ahí ninguno cuando hubiese hecho. Ni ese dinero pasó por manos de ellos. No, yo no he dicho eso. Yo solo pregunté. Yo le estoy contestando. Magistrado, ¿y eso ha sentido? Entonces la cantidad de dinero se habla de más de 37 millones de pesos. Ellos pusieron una denuncia con 37 millones y 117 mil. Ahora solo falta esperar. Seguimos investigando, pero ya descartamos que el dinero lo tengan en la junta, que es una parte importante. Porque había una tesis que como era mucho dinero y eran varios puntos que podrían tenerlos escondidos por ahí, esa tesis se cayó. O sea, el dinero salió de la junta central. Magistrado, ¿con relación a otros ámbitos, la restricción de horarios para la bebida pública en la selección? Es una ley que hay que cumplirla. Es una ley. La ley seca le dicen a nivel del pueblo. A partir del sábado todo debe estar cerrado. Porque el domingo vamos a la zona. Todos los días. ¿Todo está listo? Todo está listo. La fiscalía está abierta para los delitos electorales. Estamos en sesión por la venta. Como dicen, estamos abiertos. Todos los días la fiscalía va a trabajar todos los días, antes, durante y después de la sesión. ¿Has recibido ya denuncia de los delitos electorales? Todavía no hemos recibido. Todavía no hemos recibido. ¿Están listos y para allá? Los fiscales están listos. Eso puede usted. Ustedes pueden venir el domingo a la mañana, el sábado, y verán que la fiscalía está abierta. Sí, muchas gracias. Sí, parte de todo es por eso en esta situación.